Mira Las sueñas con una juaraza ilusionada Esas son las cosas del amor Atrapada en las redes de mi amor Pisionero Se quedó tu corazón atrapado entre mis redes Y escaparte ya no puedes Porque soy el carcelero de tu amor Atrapada en las redes de mi amor Pisionero Se quedó tu corazón atrapado entre mis redes Y escaparte ya no puedes Porque soy el carcelero de tu amor Mira Ya son las seis de la mañana y no puedo dormir Sufro porque el teléfono nos llama y no soy feliz Quiero oír la voz tan esperada Sueño con una paraza enamorada Estas son las cosas del amor Atrapado en las redes del amor Pisionero Se quedó mi corazón Escaparme ya no puedo Porque soy tu prisionero Aunque soy el carcelero De tu amor Atrapada en las redes de mi amor Pisionero Pisionero Se quedó tu corazón atrapado entre mis redes Y escaparte ya no puedes Y escaparte ya no puedes Porque soy el carcelero Y escaparte ya no puedes Porque soy el carcelero Y escaparte ya no puedes 外ote